¡Gran Cruzada Carnavalesca dos mil veinticuatro! De los residentes de Jamaguara, San Salvador, Cusco. ¡Ferreros que ya es chayamos ya! ¡Carnaval que ya es chayamos ya! Invitan los cargullos. Marcial Cusiquis de Jiguaña. Leticia Coyo Guerra. Reina Manutupa Manutupa. Este sábado veinticuatro de febrero en el local. ¡Jardín Cusqueño de Alto Cusco! Una de la tarde, almuerzo de confraternización. Tres de la tarde, inicio de la gran yunzada millonaria con muchos regalos y sorpresas. Y presentación de artistas, el momento. Celinda Huamán y los geniales del Cusco. Róger Chino y los hijos de Canas. Luz Mari del Sur y los aventureros del Cusco. ¡Y muchos más! ¡Y eso! ¡Sábado veinticuatro de febrero en el local! ¡Cardín Cusqueño de Alto Cusco! Se invita a todas las comunidades de San Salvador. Siusa. Ojoruro. Tira Cancha. O Machurco. Y toda la población en general. ¡Te esperamos! ¡Ven con tu traje típico! ¡No faltes! ¡Cuánto manita! Referencia. Puerto Paradero San Sebastián. Para arriba. Tomar Empresa Arcoiris. Bajar. Paradero Mercadillo. ¡Sí, sí! ¡Buenos! ¿Y qué? ¡Buenos!